hola familia soy cintia yala estamos aquí otra vez en mi casa les quería enseñar que estoy haciendo unos frijolitos bien fritos miren porque pues ya nos toca desayunar miren y aquí tengo ya la cacerola que voy a hacer unas salchichas así con tomate con chile verde y cebolla miren ahí la tengo aquí tengo las tortillitas también miren les quiero enseñar acá voy a acomodar esto permítanme que me cuesta acomodar acá con esta cámara en este lugar bueno creo que si ya me miran más o menos miren yo le voy a poner de este aceite yo este es el que utilizo este aceite sabe bueno es bueno a mí me gusta mucho lo voy a poner acá poquito para que se fría lo que es el tomate con la cebolla mis frijoles ya casi ya están ya están prácticamente mis frijoles miren frijoles fritos bien doraditos miren bien doraditos los frijolitos ya están ya los dolió bastante bueno miren yo ya tengo acá la cacerola ahí voy a a freír lo que es la cebolla las tortillas voy a freír ahorita el tomate lo voy a poner ahorita primero para que se me sufría sufría primero el tomate mira y aquí tengo las salchichas yo voy a agarrar unas de acá este paquetito voy a usar quizás como unas tres salchichas porque no es mucho como les digo como siempre yo cocino poquito yo no no es que haga el montón de comida no es poca la comida que nosotros hacemos acá porque a mí no me gusta pues que me quede no me gusta que me quede ahí comida que me sobre no no me gusta no me gusta mucho dejar ahí comida para el siguiente día no porque después uno ni se le alcanza a comer y luego estar calentando y no es como comer comerse las cosas fritas así como se llama este recién hechas perdón recién hechas entonces yo acá miren solo agarré tres pues las voy a poner tres salchichitas nada más miren mis frijolitos mis frijolitos bien bien frititos no sé si los alcanzan a ver ay me tapa un poco acá miren hasta bolchecitas se les da miren los fritos que están los fritos que están los voy a tapar porque ya están bueno ahorita así que se cocina lo que es el tomate pues les cuento que ahorita amaneció bien caliente hoy va a estar yo creo que como a 90 más o menos por ahí va a hacer calor dice la gente ahorita yo todavía no he visto muy bien el pronóstico pero si se siente se siente el el vaporcito de lo que es el sol ahorita miren aquí tengo las salchichas yo así las hago en trocitos pequeños miren las salchichas no me gusta dejarlas ahorita las voy a volver a partir porque a mi no me gusta dejarlas muy así así de este tamaño pues no se me hacen se me hacen muy grandes entonces yo acá por eso las parto así luego las vuelvo las vuelvo a picar más porque para que no se me salan esos grandes pedazos ahí pues les digo ahorita hay andaba haciendo limpieza y luego también como les digo este me fui a la calle un ratito temprano también a hacer otras cositas es que miren una en la casa nunca se le acabe el oficio siempre hay cosas que hacer todo el tiempo uno tiene cosas que hacer siempre jamás se le acaba a uno el tiempo uno se levanta lo primero que piensa es que voy a hacer esto voy a hacer lo otro igual ya más tarde que hay que hacer otras cosas y lo mismo nunca se acabe el oficio salga el tiempo estamos ahí pero es bueno que hagamos mucho ejercicio es bueno miren aquí dejeme dejeme frio mi tomate ahorita lo que le voy a poner va a hacer va a hacer el chile verde y la cebolla me lo voy a echar ya yo aquí lo tengo ya picado miren lo que es el miren lo que es el miren lo que es la cebolla y el chile y lo voy a poner ya porque vean el tomate ya se cocinó ya se ablandó este todo junto lo vamos a poner acá las salchichas también aquí ya para que van agarrando saborcito ya miren y ustedes pues ahí le ponen sal al gusto miren ahí se esta cocinando pueden poner sal al gusto miren ahí se esta cocinando mis salchichas el chile verde el chile verde con cebolla y tomate miren fácil le echan sal ahí la cantidad que ustedes más o menos calculen miren mis salchichas vamos a dejar que se que se sofría acá le voy a poner yo un huevo vamos a usar un huevo nada más miren los huevos ahora bien pequeñitos como vienen no hombre ahora esta todo carisimo hoy este tiempo con tanta cosa que esta pasando todos los productos estan bien caros miren bien pequeñitos miren pequeñitos los huevos y caros también osea que todo esta caro ya por eso hay que ir calculando lo que hay que cocinar porque no hay que desperdiciar familia pero bueno ahí nomas es un consejo miren un huevo le voy a poner yo voy a dejar que se oh aquí tengo la sal voy a dejar que se que se cocine aquí bien que se dure bien para y darle lo que es el huevo me gusta que se dure bien esto que se sofría miren ahí que se sofría miren el huevo lo vamos a lo vamos a batir acá yo uso la misma cuchara porque de todas maneras igual voy a mover acá lo que es la salchicha que estoy cocinando aquí de todas maneras siempre igual voy a mover acá lo voy a estar lo voy a estar dando vuelta acá pues miren ahí está ya se le esta cocinando ya mi mi comida lo voy a enseñar mas de cerca miren no se si alcanzan a ver si verdad miren esta sofriendo hay que dejar que se sofría bien para que se cocine bien lo que es el chile y la cebolla y luego la salchicha igual no la van a dejar cruda ustedes calculen ahí mas o menos como el tiempo que le pueden dar y bueno y ahí tengo mi mi huevo ya que le voy a revolver ahorita a yo ya le eche sal al huevo miren y luego ahí están los frijolitos bien frititos ahí los tengo tapados porque no me gusta tener eso destapado y miren como amanece ahora bien bonito miren el día no se si alcanzan a ver miren bonito bonito ahorita a mi me gustan estos días asi que estan pero es bonito que este asi me gusta asi este tiempo pero tambien pues estar uno en su casa no ir alla afuera esperar pues este nada mas hasta que se vaya el sol y ya salir atrás no siente uno el calor aqui no se siente asi tan fuerte pues que se diga uno puede andar ahi caminando y no se sofoca uno pues no se siente de que se va de que uno se va a quemar o que va andar sude y sude no aqui el clima esta muy bonito aqui el clima eso es lo que tiene este estado que su clima es muy muy bonito me gusta mucho a mi aca lo que es este estado porque el clima el clima es bien agradable casi no llueve eso si pero cuando llueve llueve sus dos semanas tres semanas seguido de ahi ya no vuelve a llover y bueno y como uno ahi tambien si llueve tanto osea que nos entiende verdad que llueve mucho que porque llueve mucho y el sol que porque mucho sude osea estamos estamos que no no sabemos ni como dijo queremos el clima el tiempo pero esta bonito ahorita ahorita bonito este clima me gusta como esta ahorita asi miren aqui tengo el huevito ya se lo voy a poner no se si alcanzan a ver aca ahi tengo ahi esta lo voy a echar ya porque ya se me doro bastante aqui mi salchicha con el huevo y el chile verde y la cebolla eso es lo unico que llevan si ustedes me quieren poner otros ingredientes extra igual es al gusto de la persona lo mismo ustedes le pueden poner no pasa nada osea como les digo como a ustedes les gusta yo pues uno de estos tres ingredientes le puse porque no lo quiero no quiero que se me vaya a hacer mucho porque entre mas verduras ustedes le pongan se les va a hacer mas grande la porcion entonces yo como no quiero que sea tanto entonces yo solo le puse tomate eh chile verde le puse cebolla picadito todo todo eso le puse yo y ahi esta ya se me esta cocinando bueno como yo de estas tortillas utilizo a veces hago tortillas a mano cuando mi esposo viene pues a el le gustan las tortillas a mano no entiendes yo pues como no como muchas tortillas pero ahorita vamos a hacer dijo la excepcion ni modo vamos a sumar unas dos nada mas voy a sacar una cacerolita aqui porque las voy a a las quiero las quiero sofreir para hacer asi como una enchiladita miren esto ya esta miren ahi esta miren que rico que era aqui esta mi miren se los voy a acercar miren mis salchichas chile verde tomate y cebolla miren con eso vamos a hacer aca nuestro nuestras enchiladas esto le vamos a poner yo como dos tortillas va a ser para mi esta comidita solo para mi mi hijo ya comio entonces ahorita yo solo para mi ahorita asi como esta el tiempo que esta muy caliente pues nosotros acostumbramos a cocinar ay perdon nosotros acostumbramos a cocinar asi poco y rapido pues porque el calor a veces se le se le mete a uno en la casa se le encierra aunque tengas tu aire puesto el calor se te encierra entonces pues a mi no me gusta estar ahi cocinando mucho cuando es estas epocas yo trato de de hacer lo mas rafido que pueda la comida o a veces me he puesto a cocinar alla afuera y ahi he dejado pues este la ahi he dejado la comida pues no se me calienta la casa cuando hace mucho calor pero cuando el clima esta algo suave pues si si ahi si lo cocino aca pero les digo vamos a esperar que mis tortillas se me se me se me que mis tortillas se me se me doren un poquito a las tortillas no le van a poner sal ni nada simplemente asi asi nada mas solo a que se doren porque son como unas enchiladas las que estoy haciendo es una comida rapida mis desayunos son comidas rapidas no crean de que ay voy a estar inventando tanta cosa a veces me ha tocado hacer mas comidas asi como sopas pues eso ya lleva mas mas tiempo mas tiempo para cocinarlo pero en esta epoca que esta ahorita que ya se nos vino el calor pues como que no mucho no no hacemos ya dejamos de hacer las sopas es raro que a veces yo haga de vez en cuando una sopa cuando esta caliente pero de ahi de lo contrario no miren la perrita se fue con mi hijo para arriba allá en el cuarto miren como anda ahi la perrita como mi hijo ya comio ya ella lo siguió hasta alla la perrita tambien ya comio yo le abro ahi una latita a ella de comida y pues con una latita con eso ella come porque ella ya tiene 7 años la perrita de nosotros ella tiene 7 años entonces nosotros le compramos este esas latas de comida les voy a enseñar miren de estas que le damos a la perrita miren esta esta latilla antes en la 99 valia un dolar eso valia antes ahora ya no ya valen 2 dolares estas latillas fíjense que todo esta muy caro ahorita hoy ya no vamos a encontrar cosas baratas ya aquellos tiempos donde las cosas eran muy baratas ya no ya no existen mas con todos estos tiempos que esta pasando ahorita terrible ahorita da nieve el mundo es una lastima verdad todo lo que esta pasando pero que vamos a hacer hay que pedirle a Dios que pues que que arregle todas estas situaciones verdad porque que vamos a hacer verdad y cuidarnos cuidarnos porque no porque la gente ya se vacunó no crean que no crean que se pueden les puede agarrar esa enfermedad no siempre esta ese riesgo no hay seguridad acuerdense que que lo que han sacado ahorita esa vacuna pues si puede ser efectiva verdad porque te yo pienso que te ayuda te va a ayudar a que no te de tan fuerte si es que te si es que te da verdad pero igual hay que tener nuestras precauciones me entienden que no estar allí que porque oh ya me vacuné ya no me va a dar nada oh no tenemos que estar pendiente con nuestras amigas miren ya va a estar este miren de esto ya va a estar ay se me cae se me cae ay 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 tortillas bueno ya están mis tortillas miren aquí vamos a hacer las medias enchiladitas ahorita miren vamos a poner puede ser que le pongan ustedes primero lo que es la salchicha verdad si ustedes quieren y o si no también pueden ponerle primero los frijoles miren los frijolitos también osea primero los frijolitos de todas maneras dijo nos lo vamos a comer miren aquí esta y después le pueden poner acá la salchicha estas son enchiladas de salchicha miren a esta le voy a poner acá encima porque primero le puse lo que fue la salchicha vaya miren ya les voy a enseñar como me quedo y acá yo tengo de este queso miren miren es queso fresco yo le voy a poner un poquito un poquito ustedes le pueden poner ahí la cantidad que ustedes quieran como a ustedes les gusta este es opcional de cada persona miren le vamos a poner queso fresco encima o también pueden usar del otro queso que es así como espolvoreadito en polvo no se como es que le dicen el queso que viene ahí ya ya así pura polvito de ese también pueden usar vaya miren yo ya hice mis enchiladas ya les voy a enseñar acá en la misma me permitan un segundo les voy a enseñar a hacer algo acá ok miren yo ya hice mis enchiladas miren ahí están mis enchiladas miren así quedaron bueno familia fue un placer de haberles enseñado miren esta es una de las opciones que ustedes pueden tener en su casa para la hora de que van a comer que van a desayunar son desayunos rápidos porque ahorita así como está haciendo el calor que ya se nos viene el tiempo del gran calor pues podemos hacer este tipo de comidas miren y ahí hasta igual le pueden poner crema si ustedes quieren le pueden poner chile salsa si ustedes quieren entonces ahí quedó mis enchiladas miren mis enchiladas de mis enchiladas de de salchicha con chile picado con tomate y cebolla bueno familia fue un placer haberles enseñado y vamos a estar aquí siempre cocinando nuevas cositas comida rápida para que ustedes en la época de calor puedan comer así de rápido y que su casa pues no se les caliente porque si uno se pone a cocinar un montón de cosas wow no aunque tengan el aire pero su casa se les va a calentar entonces es una manera más práctica de poder hacer comidas ahí está miren bueno familia cuídense por favor y suscríbanse aquí vamos a estar siempre cuídense mucho hasta luego familia y aquí estamos pendientes soy cintia yada bye hasta luego chau